Esto es Democracy Now, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paso y Amy Kutman. En agosto de 2023, la población ecuatoriana votó en referéndum a favor de prohibir la extracción de petróleo en el Parque Yasuni de la Selva Amazónica, pero ahora el presidente Daniel Novoa ha dicho que Ecuador está en guerra contra la violencia de los grupos armados y que el país no está en la misma situación que hace dos años. Novoa ha dicho que el petróleo del Yasuni podría ayudar a financiar esa guerra contra los carteles de la droga. Activistas e indígenas dicen que están preocupados por sus comentarios, ya que la victoria en el referéndum había sido aclamado como un ejemplo de cómo usar el proceso democrático para mantener los combustibles fósiles bajo tierra. Para hablar más del tema, nos acompaña alguien que ayudó a liderar la lucha por este referéndum y mucho más. Nemonte Nenquino es una galardonada líder guaurani de la Amazonía ecuatoriana que cofundó la organización Amazon Frontlines y la alianza SABO. Su reciente artículo para The Guardian se titula, el presidente del Ecuador no renunciará a la extracción de petróleo en la Amazonía, planeamos detenerlo otra vez. Nemonte acaba de publicar su nuevo libro, Seremos Jaguares, Vida y Resistencia en la Amazonía, en el cual describe, en lo profundo de mí comprendí que habían dos mundos, uno en el que estaba encendido el fuego humeante de nuestro ojo, donde mi boca convertía la mandioca en miel, donde los loros le hacían eco al Mengatoy. Y mi familia me llamaba Nemonte, mi verdadero nombre, que significa muchas estrellas. Y otro mundo, en el que la gente blanca nos miraba desde el cielo. El corazón del diablo era negro. Había algo llamado Compañía Petrolera y los evangélicos me llamaban Inés. Nemonte Nenquimo nos acompaña en nuestros estudios de Nueva York junto con su pareja y coautor del libro, Mitch Anderson, quien es el fundador y director ejecutivo de Amazon Frontlines y ha trabajado durante mucho tiempo con las naciones indígenas de la Amazonía para defender sus derechos. Bienvenidos a Democracy Now!, es un honor tenerlos con nosotros. Nemonte, me gustaría que comenzara diciendo su nombre. Hablé sobre el pueblo indígena al que pertenece y el territorio en el que vive en la Amazonía de Ecuador. Buenos días a todos, a todos. Mi nombre es Nemonte Nenquimo, soy mujer waurani, líder, madre, que vengo en el territorio waurani de Pastaza en el Ecuador. Todas las mujeres en general amazónicas estamos al frente, en línea de defensa, entregando nuestras vidas porque las mujeres somos más consideradas y preocupamos por nuestros hijos e hijas para que nuestras hijas pueden tener su espacio de vida, el agua, la tierra, el conocimiento, los valores, las plantas, los animales, podemos vivir bien, libre y digno. Entonces, ahora estamos amenazados en nuestro territorio día a día. ¿Por qué nosotros como mujeres debemos estar amenazados en nuestro territorio? Por eso yo escribí un libro de mi resistencia, de mi niñez como una mirada de la niña. El mundo venía de dos mundos. Crecí. Los misioneros venían hablando sobre salvar los almas. Nuestra creencia es malo. Los petroleros vinieron a nuestro territorio volando con helicóptero, prometiendo el desarrollo. Hicieron mucho daño. Destruyeron nuestro agua, contaminaron nuestra tierra, contaminaron a nuestra gente también de desconectar nuestro conocimiento y valores. Y también los gobiernos vienen a ofrecer y también las organizaciones grandes vienen a decir que van a ser los parques nacionales y a la vez ellos empedoran y nos quitan nuestro territorio. Entonces, nuestra lucha es muy importante de que hemos vivido. Entonces, a lo largo de eso me gustaría como contextual, es una historia largo para estar contando, detallando. Entonces, para mí es muy importante, como dice mi papá, hija, gente del mundo no conoce la selva bien, más destruye. Entonces, mi historia, nuestra cultura es oral. Por eso, transformé ese oral con mi esposo una escritura para que el mundo pueda entender cómo estamos viviendo los pueblos indígenas conectada con la madre naturaleza, con mucho amor, con mucho respeto. Entonces, esa historia es una resiliencia, es una resistencia para que gente del mundo pueda conocer la historia verdadera de los pueblos indígenas, de todos los pueblos indígenas que estamos viviendo. Una amenaza grande, gigante, porque ese sistema de aquí llega a nuestro territorio día y día y día. Entonces, ese mensaje es muy importante. Libro, pueden leer, tocar su corazón y abrir y hacer un compromiso de verdad, de acción, tomar acción. Eso, ¿qué trato de decir? Desde aquí, tienen que hacer una comunidad, sociedad civil, tienen que abrir sus corazones y exigir a las empresas que no siguen invirtiendo, que hacen daño a nuestro territorio, que exterminan nuestro territorio, nuestro conocimiento, nuestra cultura. Entonces, desde aquí, tienen que empezar a reeducar, de no consumir lo que destruye la salud. Entonces, y volver a conectar con la madre naturaleza, volver a conectar espiritualmente, volver a amar a la madre naturaleza y sanar nosotros mismos. Eso es la importancia. Quiero hablar sobre la lucha a favor de la ley que usted ayudó a aprobar en Ecuador. Pero primero, el título de su libro en Estados Unidos es Seremos Jaguares, Vida y Resistencia en la Amazonía. Pero en la edición que se acaba de publicar en Europa, el título es diferente. Es No seremos salvados. ¿Puede explicar ambos títulos? Pues yo crecí dos mundos, porque los evangélicos vinieron a salvar el alma. Y nos trajeron a nuestros abuelos y mis abuelos, mis tías, murieron de enfermedad polio. Y también los petroleros vinieron a decir, desarrolla la vida de las comunidades. Destruyeron total y hasta ahora está contaminando en nuestro territorio y las enfermedades. Y los grandes petroleros, gobiernos, vienen con esa misma intención sin entender. Por eso trato de decir, no seremos salvados. Mientras no escuchan a los pueblos indígenas, la cosmovisión de los pueblos, a veces viene la estructura de hombre blanco pensando que son mejores, que ellos tienen ideas mejores, trayendo una propuesta a desarrollo y están destruyendo. Entonces, eso trato de decir, porque yo viví desde mirada de niñez, confundida. Mi pueblo, mi gente, conectado con espiritualmente, con la naturaleza, curando y los evangélicos hablando de salvar y eso es, la conexión de ustedes es malo. Entonces, ellos vinieron a hacer esto, destrucción. Por eso estoy escribiendo ese título, que no podemos venir con la, tratando con una, que los pueblos indígenas somos ignorantes, que no tenemos conocimiento. Los pueblos indígenas por miles de años tenemos conocimiento, el respeto a la madre naturaleza, el amor para la tierra. Si una mujer, somos tierra, si maltratan, si destruyen, ¿cómo vamos a dar vida para ellos? ¿Cómo vamos a alimentar? Entonces, eso yo trato quiero decir, seremos jaguars, quiero decir, nuestra cultura, jaguar es un dios. Jaguar nos ayuda a ver visión en el sueño de cuidar el territorio. Si nosotros morrimos, vamos a seguir viviendo espiritualmente jaguar, rodeando nuestro territorio, defendiendo. Entonces, yo, yo como mujer wawurani, encabecé de pelear contra el gobierno, pelear contra el petróleo, decir, vamos a ser una jaguars, listo, siempre, defendiendo por nuestros hijos, por vuestros hijos y para el planeta. Entonces, eso describí, todos seremos jaguars. Y ahora este libro es un gran especial, que la gente del mundo pueden aprender y respetarlo y podemos juntos trabajar para cambio climático. Mientras aquí, están hablando cambio climático, no hay respuesta. Solo están haciendo promesa la misma, políticos, los mismos representantes tomando la decisión. No hay un espacio para las mujeres indígenas que pueden tomar la acción, pueden tener ese espacio juntos. Mitch Anderson, usted coescribió este libro y es el compañero de vida de Nemonte, con quien tiene una niña de nueve años y un niño de tres. Nemonte nos acaba de explicar qué significan los títulos No seremos salvados y seremos jaguares, pero puede explicar, como estadounidense nacido en el área de la bahía de San Francisco, porque no seremos salvados no fue el título de estas memorias en Estados Unidos. Entonces, cuando Nemonte y yo empezábamos a escribir su libro, contando la historia de su vida, ella contaba de, como niña, veía los aviones llegando, los almas de su pueblo. Y hablando de como un Dios en el cielo, hablando de que su cultura es mala, es oscura y que tienen que ir cambiando y creyendo en Jesucristo. Luego en el libro habla también de cómo los petroleros llegaban prometiendo también el desarrollo y también causaron mucho daño a los ríos, a la cultura, a la selva. Y todo esto viene con una mentalidad de la salvación, una mentalidad arrogante, de decir, mira, los guaranis no saben, los guaranis son ignorantes, los pueblos indígenas viven de gana en la selva y han causado muchísimo, muchísimo daño. Entonces, el título No seremos salvados es de que no necesitamos de que vienen de afuera para salvarnos. Lo que necesitamos es de que vienen para respetarnos. Nosotros mismos nos vamos a salvar. Y luego en Estados Unidos decidieron cambiar el título a Seremos Jaguares, que también es un título así fuerte y poderoso y culturalmente propio, porque los guaranis tienen una conexión muy fuerte con el jaguar, su dios. Y en el libro también cuenta de cómo los guaranis comunican con el jaguar y cómo mismo en esta vida los guaranis protegen su selva como jaguares protegen. Y también hablan en el libro de que cuando los guaranis mueren, convierten en jaguares espirituales protegiendo este mismo territorio. Entonces, fue eso la diferencia. Quiero volver a lo que sucedió el año pasado en Ecuador en la selva tropical. El 20 de agosto de 2023, Ecuador votó a favor de prohibir la futura extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Luego, Daniel Novoa ganó la presidencia en octubre, hace casi un año. Usted fue una de las líderes de esa lucha para proteger el Yasuní. ¿Puede describir el Parque Nacional Yasuní, el movimiento que lideró y el cambio de postura de Daniel Novoa? Y luego, la posición cambiada de Daniel Novoa. Pues, el Yasuní es territorio ancestral de Guaurani. Y esa parte es una de las diversidades más grandes del mundo, nos da el oxígeno planeta. Para llegar a esto, los pueblos indígenas unimos con todos los pueblos y luego con los activistas, señastas, estudiantes. Hicimos para que la gente de las ciudades, de toda sociedad civil, que entienda qué es la importancia. Y también verlo a largo de explotación petrolera en territorio, en el Ecuador, todo país, no ha habido desarrollo. Y ha habido más corrupciones, más problemáticas, más muerte. Entonces, era muy evidentemente, las sociedades dieron cuenta que era muy importante de proteger, conservar el territorio para el futuro. Entonces, esto era el trabajo también que hicimos campaña. Encabecé también en las organizaciones, Amazon for Law y otras organizaciones. Hicimos una película para que la gente pueda mirar de la selva de Yasuní la importancia, no solamente para los pueblos guauranes, sino para todos los pueblos y el planeta. Entonces, logramos esta victoria que todo en referendo del Ecuador, del país, convencimos que votaron sí a la vida. Eso era un señal poderoso que yo sentí, que su conciencia de la gente de las ciudades abrieron corazón que la importancia era la vida. Entonces, eso ganamos, pero el presidente no ha cumplido los estándares que debería ya empezar a cerrar y desmantelar. Y nosotros, los pueblos indígenas, no hemos cansado. Permítame interrumpirla por un minuto. Entonces, primero se aprobó la ley y esto requirió una enorme movilización de personas en todo Ecuador. ¿Qué postura tomó Novoa como candidato después de que se aprobara esta ley? Claramente era algo tan popular que para poder ganar la presidencia él tenía que apoyarla, ¿no es así? Sí, en la campaña el presidente Novoa dijo que sí lo va a respetar al Yasunín, pero cuando ya fue elegido no está respetando. Yo diría a los políticos, no solamente Novoa. De mi experiencia, de lo que yo he visto en los presidentes, asumen, hacen promesas, bonitas palabras en la campaña. Pero cuando ya eligen no ponen valentía y coraje y no piensan de hacer valer el derecho de los pueblos indígenas, el derecho a la naturaleza jamás. Por eso los pueblos indígenas estamos unidos, listos para poder enfrentar nuestro territorio. Es nuestra casa, es espacio de vida para el futuro y para el mundo del planeta y nuestro territorio no será de venta. Entonces, lo que Novoa está planteando ahora es que se necesita dinero para combatir a los capos de la droga y al narcotráfico en Ecuador y que la forma de obtener ese dinero es traer a empresas extranjeras y extraer más recursos para salvar el país. ¿Cómo responde a eso, Nemonte? Pues yo pienso que la economía, la economía dice, pero un día el combustible va a agotar. No es el futuro va a estar sosteniendo. El presidente Novoa tiene que velar, tiene que pensar en el futuro, tiene que dar oportunidad que debería ser un líder más importante en el mundo que él puede cambiar, dejar debajo del petróleo y ver la alternativa. No es la mentalidad de consumismo, otra forma de mentalidad cambiar, ver que se puede generar en el futuro, que se respeta a los pueblos indígenas, que se respeta la madre naturaleza para el detenimiento de cambio climático para el mundo. Pero muchas veces los líderes nunca piensan eso, solo quieren plata ya en la mano en solución. No es eso, solución futuros en generaciones, porque el Novoa tiene gran oportunidad porque es un joven presidente que podría cambiar el mundo. ¿Y qué se debe hacer para que esto suceda? Usted es una líder waurani, además de una de las líderes del movimiento que logró la aprobación de esta ley que acabó yendo en otra dirección. ¿Cómo pueden cambiar eso ahora? Yo podría decir esto, es como todas las sociedades tienen que como asumir, no dejen a los pueblos indígenas que estemos solo luchando al frente a la vida. Lo que hacemos los pueblos indígenas somos las soluciones, primera fila. Entonces la gente desde aquí ya tienen que empezar de no invertir en la empresa que hace daño en el territorio, en el bosque en general, en toda Latinoamérica. Dos, es no más promover las propagandas que la solución es petróleo, sino ver otra alternativa energía. También tercera es no la mentalidad de aquí tienen que cambiar, de no consumir más de muchas cosas que hacen daño. Como cambiar quiero decir abrir su corazón realmente, volver a conectar con la madre naturaleza, volver a conectar espiritualmente, volver a sanar. Eso es la solución. Si mientras aquí desde ciudades siguen consumiendo, es igual va a afectar a la Amazonía mientras nosotros pueblos indígenas estamos al frente, ya basta. No vamos a dejar de luchar, vamos a estar ahí de pie, vamos a estar al frente como guerreras, como jaguares. Pero aquí mientras no cambian, no comienzan a consumir, es igual va a afectar en la Amazonía, lo más que no venga petrolera va a afectar. Entonces para mí es el trabajo, es aquí presionar a los políticos, presionar a las empresas, no consumir lo que hace daño, es sanar la ciudad. Usted está aquí en el contexto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, tal vez las más importantes. Hay dos partidos principales, los demócratas contra los republicanos. En el tema de la inmigración ellos compiten entre sí, pero también se podría decir que coinciden en muchos puntos, como cerrar la frontera a los inmigrantes que vienen de México y del sur del continente, incluido Ecuador. Sí, yo creo que ahí como cosas ahora, esos últimos años han pasado bastante por estos climas, crisis en general en el mundo. Es muy fuerte y eso no debemos dejar, tenemos que la conciencia de la gente de la ciudad despertarnos. ¿Por qué están, la gente no feliz, la gente están huyendo de su país? Porque no solamente eso afecta al Ecuador, porque ese sistema de aquí que estamos consumiendo, eso provoca. Eso provoca de conflictos armados, eso provoca conflictos, extracción petrolera, eso provoca porque el mundo más grande necesita eso saquear, necesitan dinero. Por eso nosotros tenemos que mirar, equilibrar qué es, como volver a conectar, volver a sentir paz, que queremos que la sociedad que asientan. Porque la madre tierra está como en un fenomenal, está esto afectándonos y la gente no estamos dando, cuando los políticos grandes, poderes que tienen, no están dando cuenta de eso. Porque están desconectados, no están conectados con la tierra, no están conectados con espiritual, no tienen amor, no tienen para nada amor. Entonces eso, la gente, la sociedad tenemos que juntar, promover, socializar, unir, eso podemos solucionar. No vamos a esperar que el gobierno nos tome la decisión en nuestra casa. No vamos a permitir el gobierno que gobierna nuestro sangre y nuestro territorio. Entonces la responsabilidad es, estamos todos. Eso trato de decir, la responsabilidad no es para los pueblos indígenas. La amenaza, porque tenemos que vivir nuestro territorio diario de amenaza, día y día. Porque ese sistema no para, esa mentalidad no cambia. Este corazón no toca profundo. Entonces eso es el trabajo, es aquí, desde ciudades grandes. Yo trato de decir como mujer indígena, yo miro eso. Como mujer indígena estoy mirando que no es el problema en el territorio indígena, es problema aquí, ese sistema. Y ese sistema tenemos que parar entre todas, entre todos. Ese es el mensaje. Mientras no conocemos la vida que es más importante, lo vamos a destruir. La madre tierra no está esperando que salvemos. La madre tierra está esperando que respetemos, que volvamos a amar, que volvamos a sanar. Esa es la sociedad que tenemos que sanar. Usted se encuentra aquí en Nueva York para participar en la Semana del Clima y ya ha participado en varias anteriormente, aunque pasa la mayor parte de su vida en la Amazonía. ¿Cómo ha sido estar aquí con miles de personas junto a decenas de líderes mundiales que vienen y hablan ante las Naciones Unidas? ¿Siente que ha habido algún progreso a lo largo de los años sobre cómo abordar la catástrofe climática? Para mí, como mujer indígena, nosotros en las comunidades vivimos colectivos. Las mujeres somos al frente siempre porque nos preocupamos para el bienestar de toda comunidad. Somos colectivos y preocupamos que todo esté bien. Somos como protectoras, guardianas, madres. Pero de lo que veo de cambio climático, llegar acá como mujer indígena, miro, no hay espacio para la indígena en donde los que pueden, los políticos. Yo veo ese espacio, los mismos políticos están representando, hablando, tomando las decisiones para el territorio, como salvar, hablan, pero no hay la manera seria a los pueblos indígenas que pueden permitir a esa mesa escuchar y tomar decisión, hacer un compromiso de una voluntad, de un respeto. No hay. Yo miro así, políticos hacen su espacio, su toma de decisión. Eso no va a cambiar el cambio climático. Lo que yo estoy mirando muy fuertemente es las sociedades civiles están levantando su conciencia. Están despertando. Eso es buen señal. Eso es buen señal, quiero decir, porque yo trabajo con la comunidad colectiva. Entonces el trabajo y el papel es nosotros, las sociedades civiles, tenemos que unir. Tenemos que presionar a los políticos que nos miren, que nos abren el corazón y que tomen conciencia y que pongan serio de tomar el tema de cambio climático. Si mientras, al igual que estamos en ese espacio, venir, los pueblos indígenas están presentando su historia, los políticos mismos vienen a tomar decisiones, firmar acta, acuerdo. Eso no es solución para mí. Es triste para mí. Mitch Anderson, usted ha trabajado en este tema durante años y a principios de la década de los 2000 era parte de Amazon Watch. Desde entonces ha pasado mucho tiempo en el Amazonas, más de 15 años. Usted, junto con su compañera, Nemonte, ha fundado Amazon Frontlines. Cuando regresa a Estados Unidos, su país de origen, ¿ve algún progreso? Y unido a eso, usted es alguien que puede ver la Amazonía desde aquí, desde donde estaban antes su familia y su comunidad, pero también desde donde vive ahora, con sus hijos y con su nueva comunidad. ¿Cuál cree que es el mayor malentendido que tenemos aquí sobre el Amazonas? Sí, yo por los últimos 15 años yo he vivido en la Amazonía, pero soy de California. Entonces una de las cosas que creo que no entendemos aquí en Estados Unidos es realmente cuánto petróleo se están extrayendo de la Amazonía. Las consecuencias a la vida de la gente, a sus pueblos, los pueblos indígenas, los ríos, su selva, cuánta destrucción causan los petroleros. Y lo que no entendemos aquí también es que mucho de ese petróleo se manda para los Estados Unidos, a California para ser refinido. Y desde ahí entra en las gasolineras, en los aviones, en los tanques de los carros que todos manejamos todos los días. Entonces creo que lo que no hemos entendido bien es que nuestro estilo de vida, nuestros patrones de consumismo, están teniendo afectaciones reales sobre los pueblos indígenas, sobre sus territorios, sobre la Amazonía y sobre nuestro clima. Y lo que hemos visto acá en esta semana donde las Naciones Unidas están en sesión y los líderes mundiales y empresarios están hablando de cambio climático, lo que vemos es que los políticos están hablando mucho, haciendo muchas promesas, pero realmente y profundamente tienen un compromiso de seguir extrayendo petróleo. Y por eso los pueblos indígenas están juntando, luchando, formando batallas fuertísimas. Amazon Frontline somos un colectivo entre pueblos indígenas y activistas occidentales de acá. Y estamos realmente formando movimientos en la Amazonía que vamos a parar el extractivismo, vamos a parar a los mineros, vamos a parar a todas las redes de maderreros en la selva, vamos a recuperar los territorios de los pueblos indígenas, pero si no se cambia este sistema, si no se cambia los patrones de consumismo, las amenazas van a seguir, las amenazas van a seguir y el mundo va a seguir siendo adictos al petróleo. Y esto es lo que también se tiene que cambiar. ¿Y cómo ha sido esta colaboración para ustedes? El libro Seremos Jaguares, Vida y Resistencia a la Amazonía son las memorias de Nemonte, pero lo han escrito juntos. Por los últimos 15 años, Nemonte, yo con los compas de Amazon Frontline, la Alianza Sable, los pueblos indígenas de Ecuador, pues hemos estado luchando fuertemente para proteger los territorios indígenas contra el extractivismo. Y hemos ganado batallas importantes. Los guaraní lideraron un esfuerzo de proteger 500 mil hectáreas de su bosque, asentaron un precedente para proteger millones de hectáreas más. Hemos estado ahí en un movimiento para proteger a Yasuní, uno de los lugares más biodiversos, haciendo una alianza con los jóvenes de activistas climáticas en todo Ecuador para realmente despertar a la población de Ecuador. También para darse cuenta de que el petróleo es una falsa promesa. Por 60, 70 años han estado sacando los petroleros petróleo desde la selva, pero solo han generado inequidades, corrupción, más destrucción. Y hemos ganado. Hemos logrado que Yasuní tienen que desmantelar todas las operaciones petroleras ahí en la zona y que tienen que mantener el petróleo bajo tierra. Y a pesar de todas esas victorias, las amenazas siguen. El mundo sigue queriendo más minas, más petróleo, más madera. Entonces, el papá de Nemo le dijo un día que el mundo destruye lo que no entiende y que es hora de que Nemonte cuente su historia al mundo. Entonces, Nemonte me dijo que somos como parejas en vida, en activismo, y quería también que yo colabore en escribir su historia con ella. Entonces, era bonito porque pasamos más de tres años, yo escuchando sus historias en las madrugadas, en la canoa, en el bosque. Ella contándome desde el tiempo de los ancestros, sus primeros recuerdos de su niñez. Y realmente yo sentí como una responsabilidad grande. Y mi misión era intentar buscar la forma de tocar la palabra escrita con el espíritu de su tradición oral. Y Nemonte me ha dicho que creo que sí, los ancestros estarían contentos con lo que hemos hecho. Nemonte, take us on this profound journey you take us on in your book, We Will Be Jaguars. Nemonte, guíenos por este transformador viaje por el que nos lleva en su libro, Seremos Jaguares. Cuéntenos primero dónde nació en el Amazonas ecuatoriano, en uno de los últimos lugares contactados por los misioneros. Usted ha dicho, los autores de nuestra destrucción son los mismos que predican nuestra salvación. Pero comience hablando de las imágenes en su rostro. Para nuestra audiencia de radio, usted tiene una franja roja en sus ojos de 100 a 100. ¿Qué significa eso? Y hable también de su tocado. ¿Y qué significa eso? Y también, su cabello. Pues yo, de niña, crecí de dos mundos, bien bonita, hermosa. El pensamiento de niña alrededor, los evangélicos volando, trayendo palabras de Jesucristo y viendo a los abuelos alrededor, curando con las plantas. Entonces, yo era una niña muy curiosa. Quería descubrir, quería entender quiénes son ellos, los blancos. Y los abuelos, ¿quiénes son, no? Entonces, yo crecí bien bonito, bien hermoso, porque todavía en nuestro territorio vivimos colectivo. Nuestro chakra, nuestro río, nuestro diario de vivir es libre, un espacio grande. Nuestra cultura es el achote, el frente, es pintar los ojos para proteger la mala energía. Y también era belleza para la mujer guau, que puede pintar esa parte única, identidad de nuestro origen, guaurán y mujer. Corona significa, este es ave guacamayo. Para nosotros, este ave muy sagrado, era muy valioso para los ancestros y hasta ahora que hace pensar. Los guacamayos vuelan, sientan en un árbol y empiezan a comunicar entre todos, aves guacamayo, como planificar, volar, ver, buscar comida. Algo así, cuando tú pones corona, representas a una mujer lideresa que puedes tú unir a las demás familias para poder cuidar, proteger a su hogar, a sus comunidades. Entonces, el collar significa como ir puesto como un líder, como una líder, representar un poder, poder de la mujer. Entonces, siempre nuestra cultura es esa semilla, se llama pantomo. Hay muchas de esas plantas en la selva, para nosotros es proteger mala energía y también como dar buena vibra, buena energía, donde vas en ceremonia, donde vas en reuniones. Entonces, nuestra cultura todavía es como 50 años, 60 años de contacto al mundo. Sí, claro, ahora hay nueva generación, estamos pensando describir que nuestro conocimiento, nuestra raíz, tenemos que valorar, enseñar educación propia, porque los abuelos ya están muriendo y los jóvenes, los líderes van a seguir protegiendo su territorio, van a seguir teniendo su idioma. Entonces, es muy importante para nosotros de volver a tener esa educación propia y también es importante aprender el estudio de afuera. También es una herramienta para poder gobernar, para poder utilizar del territorio de proteger. Entonces, nuestro espacio es como todavía hay bosques y mientras bosque está virgen sana, vamos a seguir siendo sanos. Si la bosque está enferma, contamina eso, nosotros como humanas, pueblos indígenas, vamos a enfermar y nos vamos a desconectar nuestro conocimiento, nuestro idioma y vamos a perder todo como han venido otros pueblos desapareciendo por 500 años. Y nosotros no queremos que desaparecemos nuestro territorio y nuestra vida, queremos seguir siendo Waurani con conocimiento de dos mundos, valorando nuestros principios. Describa para nosotros el viaje que debía hacer desde Nueva York para volver a su casa en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cuánto se tarda? Primero tiene que volar a Quito, la capital de Ecuador. Mi territorio es de aquí de Nueva York, puedes volar a Quito. De Quito necesitas coger bus o un carro cinco horas más, donde es una ciudad pequeña, que es Puyo Pastaza, y de ahí puedes entrar cuatro horas más que termina carretera, donde otros vecinos pueblos indígenas de Quito viven. Y de ahí tienes que agarrar una canoa, una bote, bajar río, río abajo, ya empieza el territorio Baurani abajo, ya vienen comunidades, Daipare, Kenameno, Toñampari, donde yo nací y crecí cuando era niña, y mudé más abajo, mi papá llevó más a la selva al fondo, que se llama Comunidad Nemonpare. Ahora actualmente mi papá y mi casa tengo en Comunidad Nemonpare, es más lejano, y ahí un alrededor es árbol grande, bonito, árbol ceibo, muchos aves volando alrededor guacamayo, otros aves, y lleno de cantos de pequeño a grande, y ver los pescados, ver anaconda, ver jaguar argoñando, gritando en la montaña, los monos rojos, es como muy bonito de llegar en la noche, como mirar las estrellas en la noche y la luz de la luna, es bonito. Y también territorio de nosotros es grande, es como tres provincias, Pastaza, Napo, Oriyana, es un territorio colectivo, pero un parte ya está operando petrolera. En Yasunín, donde viven nuestros hermanos Tagheri, Taromenani, aislamiento voluntario. También estamos defendiendo que ellos tienen derecho, su espacio de casa, sin extracción, sin contaminación, pueden vivir alegres y dignos, y todo lo que hacemos en mi comunidad, protección, beneficia no solamente a nuestros tribus, beneficiamos el oxígeno, 80% de la diversidad pulmón del mundo viene de nuestro territorio. Entonces, eso es mi mensaje de que, aunque están aquí en Ciudad Nueva York, otros lados, conectemos y empezamos a accionar, empezamos a hacer colectivos, un trabajo colectivo, mujeres. Yo mucho trabajo con las mujeres en mi pueblo, porque las mujeres estamos al frente línea y preocupamos, cuidamos nuestro cuerpo, decimos que la tierra es nuestro cuerpo, da vida, da alimento. Entonces, eso considero que mi mensaje es como traigo ese espíritu de mujer selva, ¿no? Traigo un espíritu, el mensaje por eso mismo es el libro, espero que este libro leen y conecten, a volver a conectar con la madre naturaleza y conectan a amar a uno mismo y conectan espiritualmente, para poder sanar entre todas, para poder enfrentar, porque la amenaza no va a parar. Estoy segura, la amenaza no va a parar. Entonces, necesitamos articular las mujeres indígenas y no indígenas. Acaban de ganar un importante premio aquí en Estados Unidos, que pronto recibirán el premio humanitario Hilton de la Fundación Corran Hilton. Son dos millones y medio de dólares para su organización, Amazon Frontlines. ¿Puede hablar sobre lo que eso significa para usted y lo que planea hacer con ese dinero? Pues bueno, este reconocimiento para mí es muy importante, visibilizar a otros actores también que pueden hacer un desafío de dar recurso, porque los pueblos indígenas estamos en primera fila, soluciones a cambio climático, sabemos todo esto. Y también para poder crecer nuestra organización estructural y para gobernar, porque la amenaza está llegando día a día. Ese reconocimiento no es solución. Este reconocimiento es visibilizar para que otros actores también puedan ser parte, ayudar y colaborar. Recurso también es recurso importante, también es parte sentir, acompañar, porque la amenaza es muy fuerte. No queremos dejar solo los pueblos indígenas al frente, queremos articular en todos lados del mundo para poder presionar y hacer el verdadero cambio para el futuro. Mitch, usted es también cofundador de Amazon Frontlines. ¿Qué importancia tiene este premio para su organización? Sí, para nosotros, Amazon Frontlines, somos un colectivo de pueblos indígenas y de activistas occidentales. Y para nosotros, este premio es una validación de lo que hemos venido haciendo por muchos años. Es una validación del liderazgo de los pueblos indígenas para enfrentar el crisis de cambio climático. Es una validación del impacto que se puede tener cuando haya colaboraciones honestas, fuertes, en la línea frente y desde el territorio. Y pues los recursos sí son significantes y los vamos a ir invirtiendo ahí en la resistencia de los pueblos indígenas. Vamos a asegurar que estos recursos llegan a la línea frente de la Amazonía y también vamos a asegurar que esta visibilidad nos ayude también crecer nuestro trabajo, nuestro impacto y apoyar y colaborar con pueblos indígenas en toda la Amazonía, de las cuencas arriba, de cuencas altas. Y proteger una parte de la Amazonía, que es lo más biodiverso, es un lugar que todavía está intacto y es diverso culturalmente. Mientras vamos terminando, ¿puede mirar directamente a la cámara y compartir su mensaje con el mundo? Mi mensaje es el bosque, la madre tierra es importante. Necesitamos volver a amar, necesitamos volver a conectar, necesitamos volver a sanar, porque la tierra es nuestro cuerpo, porque estamos dando vida. Entonces el papel, el deber, el mensaje estoy trayendo, los pueblos indígenas somos minoría, nuestro territorio es más grande, diversidad que estamos dando vida al planeta, entonces la amenaza está llegando día a día de ese sistema, entonces la responsabilidad de colectivo, no solamente pueblos indígenas y las mujeres lideresas indígenas, sino articular las mujeres que no son indígenas, podemos unir, hacer acción para parar y pensar bien para nuestros hijos y vuestros hijos en futuras generaciones. Mitch Anderson y Nemonte Nenquimo, Nenquimo es una líder waurani de la Amazonía ecuatoriana fundadora de la Alianza Ceibo. Mitch y Nenquimo también cofundaron la organización Amazon Frontlines y acaban de publicar su nuevo libro que se titula Seremos Jaguares, Vida y Resistencia en la Amazonía. Vamos a publicar en nuestra web el enlace al reciente artículo escrito por Nemonte Nenquimo para The Guardian titulado El presidente del Ecuador no renunciará a la extracción de petróleo en la Amazonía, planeamos detenerlo otra vez. Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman, gracias por acompañarnos. ¡Gracias!